A ver, ahora sí. Somos amigos, no somos amigos. Pero me di cuenta que tengo un aire a... ¿A cómo se llama? Con barba y toda la weá. Tengo un aire a Leonardo DiCaprio, weón. Así. Leonardo DiCaprio. ¿Sí o no? ¿Qué opinan de Leonardo DiCaprio? Tengo buenos chistes, ¿te cuento el chistecito? Sano, sí. Uno sano, uno sano. Aquí tienen en común los testigos de Jehová con los cocos. Ya ves, que los dos golpean pero ni uno entra. Mira, a ver, a qué veras. ¡Sanito! ¡Ya, ya, ya! ¡Sanito! 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 Se lo logró. Gracias, Pailita. Aguante, Pailiña. Está lleno de negras. No, está lleno de auto aquí. Está lleno de azul, weón. Me estáis weyando, weón. Y va a ser uno, conchetumar. ¡Ah, weón! Y lo peor es que le sale una carita triste, po, weón. Eso es lo peor de todo. ¡Ah, weón! ¡Ah, bueno! ¿O no? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Un graffiti en el foto. HD. HD. Ah, sí. Oh! 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 Porra, man. Porra, man. Babadababra! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Está es chistoso, saco, po. Yo te dijo. ¡Date la raga! ¡Hola hija, hola amigo de Chobra! Me rimas con el LOL ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Yo te conozco hermano! ¡Te conozco! ¿Me conocen? ¡Me conocen! ¡Eres TikToker! ¡Pero no se como te llamas! ¡Eres TikToker! Me llamo Dilantero ¡No te llamas! ¡Ivanlox! ¡Ohhh! Me vio... Pero, ¿por qué soy? No soy TikToker weon No soy TikToker weon ¡Puta mierda! El juan de TikToker weon ¡Ahhh! ¡Santa cachucha! ¿Qué era eso? ¿Mejor este? A ver... ¡No, no! ¡Lo puedo cerrar! ¡Que se me abrió el Steam! ¡No! ¡Ya! ¡Staric! ¡Chicos! ¡Staric! ¡Muriendo en japanes! ¡Ja, ja, ja! ¡En japonés! ¡Miren! ¿Ya? ¡No! ¡No me mueven a mí! ¡No! ¡En Venecia hay una huea! Ese juega me lo grabó la Valentín, huejón Insultanos a todos, a ver si jugamos mejor Jugáis todos los días, guatón fuculeado No haces nada por tu vida Corta la voz, chumón Como quieren todo perfecto los fuculeados Ya, pero para que el live así, guatón Igual vivo en la conda, guatón Se cae la pared, la pared, ya la he perdido Se cae la pared, si le da gana el giro, soltea una switch Gira, 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 gira ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Caray! ¡Exclamación! ¡Participo! ¡Clip! ¡Concha de tu madre, huevón! ¡Eso mierda! ¡Jajaja! 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 ¡Concha de concha de tu madre, huevón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estamos... ...outside... ¡Concha de tu madre, huevón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah, huevón! ¡No! ¡Cagué! ¡Jajaja! ¡No! ¡Cagué! ¡No, huevón! ¡Cagué, culiao! ¡Cagué, huevón! ¡No, culiao! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cagué, concha de tu madre! ¡No, huevón! ¡Cagaste pa' siempre! ¡Ya, yo me voy! Oye, Timo, ¿tú eras el que funaron? ¡Jajaja! 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 ¡Calmao, calmao! ¡Drip, drift, 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 drift! ¡Jajaja! ¡Y tiró la tier 2! ¡El que no confunde la rutina con la disciplina! ¡Quedó bugueado! ¡Quedó bugueado! ¡No lo puedo creer! ¡Quedó bugueadísimo! ¡Chito, aprovecha el bug! ¡Dale! ¡Muy fácil este juego! ¡Jajaja! ¡Ahora... ahora sí! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Todo se... ¡Pelao concha de tu madre, weón! Yo soy la wea más cobarde que hay No veo películas de miedo No juego juegos de terror Oh, Dios No, pero wea, no atropellaste ¡Cuidado! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Lo anoto? Sí, pues Ayúdame, pues Fran, por la cresta, wea ¿Cat? ¿Cómo era? ¡Ah! ¿Qué mierda? Conchó tu madre, weón Weón Esa wea se vio a poner real Iván, toquearon a tu hermana, puta La wea se te... Oye, le dije que no se metieran con mi hermana, pues weón Tomó una pastillita loca Y puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si me pego atrás me dice dámelo Me lo saco a la... ¡Jento y cometo! ¡Hermano, mira! ¡No! Papito, mira, voy a tener una memba ¡Hermano! ¡Bruty! ¡Bruty! ¡Hermano! ¡Mira, gente! ¡Gente! ¡Aquí tú! ¡Gente! ¡Hemos ganado 7 millones! ¡Hermano! ¡Me pago entre el palo! ¡Me pago entre el palo! ¡Mira, mira! ¡Va a pegarme! ¡Va a pagarme! ¡Va a pagarme! ¡Gente! ¡Me pago entre el palo! ¡Con su tamaño, hermano! ¡Es mucho, hermano! ¡Gracias, Dios! ¡Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Me pago entre el palo! ¡Me pago entre el palo, hermano! ¡Juega, juega más! ¡Juega más, juega más, amigo! ¡Tenís 4 millones, hermano! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Le dejó un pelacazo a mi madre! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Cristo! ¡Oye, la guagua, güey! ¡La gente, güey! ¡Qué puta pena! ¿Cómo es eso de que el pelo se cae? ¿Se cae a mí y todo? ¿Ese es saco de agua? ¡Igualito! ¡Ay, güey! ¡Qué buena, güey! ¡Mejor que el último! ¡Fue la de la India, güey! ¡Fue la de Temo! ¡Y paga muy bien! ¡Manteniendo mi estatus de millonario! ¡Eso! A ver este último meme. Bueno. Nos veremos aquí, entonces. Adiós. Oye, pero Vanessa, güey, no. No es una escopeta. Es un rifle BSS-PN-21 de la Primera Guerra Mundial. Ok. Entonces dispara de lejos.